Hola a todos mis queridísimos amigos yo estoy aquí nuevamente grabando tutoriales para ustedes para ayudarles yo Carlos Gameplay de vuelta en el canal y así es amigos en este momento les traigo un vídeo de cómo cosechar la verruga del nebre básicamente aquí tengo varias pociones que se consiguen usando esta famosa verruga y quiero decirles que en un momento yo creí que no se podían cosechar pero luego me encontré ahí por el mundo de youtube vagando ahí encontré que podía cosechar la verruga del nebre en el overwork o sea no hay necesidad ni siquiera de ir al nebre para nada más que traer la verdad una vez traigamos aunque sea una verruga del nebre y una arena de almas podremos cosechar nuestra verruga del nebre y de qué forma lo haremos pues ya les iré diciendo pero básicamente las pociones que hasta este momento he hecho yo son la de resistencia al fuego la de respiración y la de curación instantánea de nivel 1 para hacerla de nivel 2 pues tendré que utilizar no sé no sé cómo hacerla de nivel 2 hasta el momento tendré que investigarlo y les traeré un tutorial también de cómo hacerlo pero aquí es la zona en la que cultivo estas cosas aquí de este lado la verruga del nebre y de este otro lado hongos los hongos que se encuentran en cuevas o también en el nebre básicamente me encontré 4 desde que fui al nebre y de ahí de esos dos que dejé puestos ahí he estado sacando claro la cosecha no es tan exagerada pero si nos genera uno que otro hongo que nos viene muy bien para las pociones de debilidad y aquí es amigos donde cosechamos nuestras verrugas del nebre y para que estén totalmente listas para cosecharla tienen que estar al nivel de un bloque si están a mitad no las podremos cosechar si las arrancaremos nada más nos va a dar una pero si esperamos a que esté al nivel correcto que es al nivel o altura de un bloque nos va a dar de 2 a 3 verrugas del nebre y si lo hacemos con una asada con fortuna es muy probable que nos dé muchas más entonces básicamente amigos este es el tutorial de cómo cosechar la verruga del nebre ahora hay algo muy interesante que vamos a hacer y qué es pues existe la información que nos dice que si nosotros colocamos un bloque de arena de almas luego sembramos la verruga del nebre y un bloque arriba ponemos uno de piedra luminosa la verruga del nebre crecerá más rápido de lo normal da la sensación de que crece más rápido por el hecho de que puede que sea como el sol del overworld pero un bloque de estos de piedra luminosa lo haga crecer más rápido y si me lo preguntan el tutorial básicamente ya acabó porque ya les dije todo lo que hay que hacer para poder cosechar esta verruga del nebre pero si ya están en el vídeo aparte de que le pueden dar like si les gustó aparte de que se pueden suscribir si quieren seguir viendo más contenido como este si me quieren apoyar y aparte de eso pueden acompañarme en este momento a la aventura del nebre para que vayamos a buscar la piedra luminosa claro ustedes ya lo saben van a colocarla en su overworld pero quédense a ver el vídeo y divirtámonos juntos vamos entonces a prepararnos a vaciar inventario vamos a procurar llevar sólo lo que necesitamos y nos vemos en el nether cuando estemos listos hola mis amigos ya estamos aquí en el nether y ahora lo que hay que hacer es localizar miren hay una poca de magma y en realidad el magma cube es un cubo muy desesperante pero nos da estos lindos magma cube y miren miren allá arriba hay piedra luminosa entonces quiere decir que en este momento vamos a buscar la forma de subir y cuando esté arriba de este pues como se llame esto puente o lo que sea voy a volver con ustedes vaya vaya parece que esta avenida el nether no va a traer buenas cosas como dos magma y una vara de blaze que viene bien o mejor dicho dos varas de blaze que vienen muy bien para lo que es hacer estos stand de fusiones para el combustible para también para hacer nuestro próximo cofre de nether i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.